Si quieres, quiero, te cuento los cuentos que tú me contabas Si quieres, mujeres, te escribo una lista con nombres y camas Si quieres, me sigo creyendo que fuiste una santa No tienes perdón ¿Cómo tienes la poca vergüenza de entrar en mi casa? ¿Cómo tienes valor de llamar por las noches a ver qué me pasa? ¿Cómo tienes la lengua tan larga y la risa tan falsa? No tienes corazón Y mírame a la cara y atrévete a medarme Que conoces tantas capas como historias que contar Mejor no des detalles, prefiero que llegares Que me grites, que te alabes con piropos y verdades Tuviste muy poco respeto y poco cuidado Hiciste que fuera el payaso en tu circo privado Dejaste de imbécil muy grande en mi frente pintado No tienes perdón No tienes perdón Ahora entiendo el afán por viajar con tu hermana La Habana ¡Carlito! A las vidas aquellas con tus compañeras una vez por semana Y los viejos amigos y algún que otro primo que ya peinan cara No tienes corazón Y mírame a la cara y atrévete a medarme Que conoces tantas capas como historias que contar Mejor no des detalles, prefiero que te galles Que me grites, que te alabes con piropos y verdades Y me debes año y medio Mucha sangre tú me debes Y tu culpa es mi remedio Sean benditos Tus temes Y mírame a la cara y atrévete a medarme Que conoces tantas capas como historias que contar Mejor no des detalles, prefiero que te galles Que me grites, que me grites, que te alabes con piropos y verdades Y mírame a la cara y atrévete a medarme Que conoces tantas capas como historias que contar Mejor no des detalles, prefiero que te galles Y me grites, que me grites, que te alabes con piropos y verdades Y Sabina, que es un hombre sabio Y Sabina, que es un hombre sabio Nos desvía por aquí entonces Si no te quiere, no te quiere No saco de dudas Pero qué razón te dio Si no te quiere, no te quiere No te quiere, no te quiere Mira Pasé media vida creyendo que nunca he llegado Esa noche que sientes que para en el tiempo Porque hace dos días me rompen el alma De tierra, de pena y no se me quitan con nada Pasé más de un año de pura captura De miles de dudas por culpa de una mujer Inmadura Que me quiso querer, que me quiso querer Pero quiso eso ayer, que me deja de ver La verdad, tiempo que me falló como aquel Al que nunca fue fiel, me dejó sin querer Niña, que bueno que apareces en mi vida Después de un poco amor y una mentira Después de haber vivido en las vidas No por fin nadie me cuida No te desea lo que diga No te sepas que te doy Que te doy hasta mi vida Ay, mina, 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 mía Que bueno que apareces en mi vida Que bueno que te mire, que me mías Que tú no me metas con de ti Que te pido aunque te sigo Que te pido aunque algo Que te todo es más fácil Que nada es difícil Y que todo es posible contigo Que ahora puedo dormir y saber dónde estás Que ahora puedo escuchar sin tener que dudar Yo también hoy estoy inventando un lugar O un amigo que eres porque siempre se va Mija, qué bueno que apareces en mi vida, después de un canso amor y una mentira, después de haber vivido las vidas, como mija, bienvenida, me interesa con mi vida, que sepas que te doy, que te doy hasta vivir, ay mija, mija, mija. Qué bueno que apareces en mi vida, qué bueno que te vienen tus bebidas, que no me mandas con mentiras, que me encanta que te sigo. Qué bueno que apareces en mi vida. Mira, qué bueno que apareces en mi vida Después de un mal su amor y una mentira Después de un olvido de los pibos Hoy por fin alguien me cuida Me interesa lo que digo Y que sepas que te doy Que te doy hasta mi vida Ay, mina, mina, mina Qué bueno que apareces en mi vida Qué bueno que te miro y tú me miras Que tú no me matas con mentiras ¿Qué te sigo? Qué bueno que apareces en mi vida Qué bueno que apareces en mi vida Qué bueno que apareces en mi vida ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos a ver! Supongo que sabéis que desde aquel río, aunque no parezca, os vemos a todos. A todos, ¿eh? Desde aquí hasta ahí. Sí, 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 ahí arriba, allí, allí, allí. A todos. Y claro, queremos veros a todos con los brazos arriba. Así. ¡A todos! Porque pasamos listas. ¡A todos! Que se oigan las papitas, esos papitos. Más fuerte, más fuerte. Un poquito más fuerte. Un poquito más fuerte. Vale. Vale. A ver si os vamos a votar. ¡Ay! La protagonista, otra mujer. ¿Sabéis cómo se llama? No he oído nada. ¿Cómo se llama? Vamos a ver, queremos que con las palmas os defendáis bien. Vamos a centrarnos con la voz. ¡Se llama Lola! ¡Lola! 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 ¡Ay, sí, 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 sí. Vamos a procurar el más difícil todavía que es, empezar al mismo tiempo y terminar al mismo tiempo. ¡Lola! 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 ¡Más fuerte! ¡Lola! ¡No se ensoñe! ¡Más fuerte! Sir, muchas gracias. Que sepáis que aquí hay esta David Atkinson, que en la batería está Rubén Sánchez. Es de Madrid, que en la trompeta de otros menesteres está el rey, el maestro, Fernandito Hultado. A las percusiones, Sex Symbol Mundial, Valor en Alfa, Yubisley, Aguilar. Y al mando de la tropa, a la guitarra, Juan Carlos Giménez, Carlitos, El Niño. ¡Gracias! 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 Tengo a mujer serena hasta en el instante, entregase y presta a sus amantes, este, buoteado, Es tiempo de duda, de nostalgia y de su locura Tienes el consuelo, de saber me llena, de cariño limpio, de amor sin tela Porque nadie subo, no vale tus besos, de eso que te sube y que nadie adora Óyeme mi lona, mi lona, mi despedida es tu, mi historia Tienes el consuelo, de temida, mi lona, mi lona, mi despedida es tu, mi historia Tienes el consuelo, de gemano Westminster, mi lona, mi lona, mi lona, mi despedida es tu, mi historia ¡Bravo! Que se oigan esos brazos en el auto con esas palmas ¡Así! Y es el tiempo de la duda que no perdona Es el tiempo de la duda y la pintura Es el tiempo de la duda que no es tan fácil perdonarme Elegiste el día del encuentro y todos los detalles del encuentro No sé cuánto tiempo perdiste Volviendo a aquella cita triste Siempre has tenido el lazo preparado Las formas y palabras apropiadas Eres hábil y lista, muy lista Aunque alguna vez como ahora te despistas Nada tengo que pueda robarme Por eso es capaz como una cobarde Te diste cuenta que un poco tarde Que no era yo, un tipo arrestable Nada tengo que pueda robarme Por eso es capaz como una cobarde Te diste cuenta que un poco tarde Que no era yo, un tipo arrestable Estás muy guapa, pero te he desmayado Te entran las prisas, se te pasa el arroz Pero no te importe, sigue así Que algún inocente te va a pedir Nunca quisiera hacerte desgraciada Y que fueras una pobre fracasada No proceso el engaño y te digo Que no soy el príncipe, que soy el mendigo Nada tengo que pueda robarme Por eso es capaz como una cobarde Te diste cuenta que un poco tarde Que no era yo, un tipo arrestable Nada tengo que pueda robarme Por eso es capaz como una cobarde Te diste cuenta que un poco tarde Que no era yo, un tipo arrestable Y casi cuatro meses De fallo en el olfato Mostrándome una especie El arte del teatro Nada tengo que pueda robarme Por eso es capaz como una cobarde Te diste cuenta que un poco tarde Que no era yo, un tipo arrestable Y casi cuatro meses Y casi cuatro meses De fallo en el olfato Buscándome una especie En el arte del teatro Nada tengo que pueda robarme Por eso es capaz como una cobarde Te diste cuenta que un poco tarde Que no era yo, un tipo arrestable Nada tengo que pueda robarme Te diste cuenta que un poco tarde Te diste cuenta que un poco tarde Un tipo arrestable Nada tengo que pueda robarme Te diste cuenta que un poco tarde ¡Gracias! 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 Cada día cada noche es un momento Se escapa y no le robo tiempo al tiempo Porque es infinito lo que siento Y no hay que decir porque no solo pienso A ver como le robo tiempo al tiempo Despierto, no sé cómo va de tiempo al tiempo Cada día, cada noche es un momento Se escapa y no le robo tiempo al tiempo Porque es infinito lo que siento Y no hay que decir porque no solo pienso A ver como le robo tiempo al tiempo ¡Arriba! ¡En los brazos! ¡En los brazos! Se escapa y no le robo tiempo al tiempo Porque es infinito lo que siento Y no hay que decir porque no solo pienso A ver como le robo tiempo al tiempo ¡Gracias! 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 Sobre un oscuro sitio Te puedo ronco y ver Siento mi obsesión Y mis ojos también Quedaré Que primer arme Con ese estilo sutil De reina del carnaval ¿Qué cosa puedo decir? ¿Qué tanto para tocar Esa canción de Dios Desde Brasil Desde Brasil Se pareció Desde Brasil Y es que Por más que yo te quiero Aunque tres y las vinieras Que te entieres No te llevo No serás la que te muera Y entre tres mujeres viejas Y las tres vidas viniera Pa' ti que la nena Que te querría la primera Y por más que yo te quiero Aunque tres y las vinieras Que te entieres Que te llevo los serías No te llevo en el pueblo Muchas tres mujeres viejas Y las tres vidas viniera Pa' ti que la nena Que te querría la primera Y por más que yo te quiero Con ese estilo Y las clases y ingres Y mi educación En el papel cuche De diploé En el amor Con tanta fábula De la farándula De la escote De la maliental Y por más que yo te quiero Y aunque tres vidas viniera, me defierta el mujeriego No seré hasta mi lugar, y aunque tres mujeres quieran Si las tres vidas viniera, a ti quiero ver Desde que viera la pillera Si por más que yo te quiera, y aunque tres vidas viniera Me defierta el mujeriego, no seré hasta mi lugar Y aunque tres mujeres quieran, si las tres vidas viniera A ti quiero ver, desde que viera la primera ¡Qué poca vergüenza! ¿Qué quieres? ¡Fájate! Si quiero hasta que muera Si quiero que te duela ¿Qué quieres que diga? ¿Qué voy a decir? Te digo lo que nadie quisiera nunca Desde que viera la pillera Si por más que yo te quiera, y aunque tres vidas viniera Me defierta el mujeriego, no seré hasta mi lugar Y aunque tres mujeres quieran, si las tres vidas viniera A ti quiero ver, desde que viera la primera Desde que viera la primera ¡Qué poca vergüenza! ¡Qué poca vergüenza! Y aunque tres mujeres quieran, si las tres vidas viniera A ti quiero ver, desde que viera la primera Desde Brasil, desde Brasil, desde Brasil, desde Brasil Tengo desde Brasil, desde Brasil Tengo desde Brasil... Desde Brasil, desde Brasil Desde Brasil, desde Brasil, desde Brasil Desde Brasil, desde Brasil De de lazio turismo, pero uno de sus jugadores Yo diré una огромa que me�� muy latí, que no me vale la pena Yo te voy a decir que viera la primera Este Brasil, este Brasil, este Brasil, se lo dice Este Brasil, este Brasil, este Brasil 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 Este Brasil